Compara, comprueba, como comenzaste en esto En la escuela suena, suena en sala, se la sales Y la música es ideal para tu técnica auténtica, idéntica 24, 7 briques, 7 metas en el suéter Eternamente girando como lino Todo empezó intentando hacer el pino Gira el sonido de calle a tu edificio Llegaste aquí con esfuerzo y sacrificio Afición y pasión por pasos en un groove Tu lesión no podrá frenar el power move